Y bueno, las cámaras siguen registrando famosos, Ortega, el de voz, la madre de Ortega es argentina Y bueno, y obviamente aquí estamos con Ortega, me hemos sacado una fotito también Así que bueno, adiós, adiós Ortega, suerte, gracias Así que bueno, estamos ahí con toda la gente que es fanática del voz Estamos ahí justamente con un famoso y bueno, estuvimos en las cámaras de SV Producciones Digitales Del profe Grandán, te está llenando de artistas, diputados, boxeadores Bueno, en cualquier momento, no sé, viene el presidente o el rey de Madrid y nos sacamos aquí El príncipe Carlos, ¿no? Le sacamos una foto, bárbaro, o un videíto Bueno, muy bien, muy contento, seguimos disfrutando de las imágenes que tenemos aquí para vos Y para toda la gente que disfruta del canal No te olvides, si te gusta el video, like y después compartirlo, ¿vale?